¿Qué estamos...? ¿Qué...? ¿Hola? ¿Eres un guardia? ¿Tenía que hablar contigo para hacerte una misión? El tipo de Eid se llama Eid. Es una vieja amistad mía. Pero últimamente se comporta de un modo muy extraño. No sé qué le pasará. Pero una vez que me ponga a divagar, olvidad lo que he dicho. Bien. ¿Quieres intercambiar? Tengo bonus de truque que todavía no sé cómo lo he conseguido. Un guardiana de lobo. Es... cara de huevos. Vale. ¿Por qué no puedo cambiarle por esto? O sea, tengo cosas mucho más. Ah, porque lo tengo como con Sulk. Es peor de lo que tengo. Puedes metértela por el... como tú quieras. ¡Vámonos! De viaje por ahí. Y... saltando. Siempre saltando. Hay una piedra que podría estar lamiendo y no estiramiento. Pues voy a pegarle al bicho este. Sin motivo aparente. Es un ponio. Un relámpago. Merece morir. Solamente por eso. Supongo. ¿Qué nivel tengo? Hace mucho que no he llegado a mi nivel. ¿Tenía 55? ¿Puede ser? Sigue a la flecha. ¿Qué flecha? Estoy mintiendo. No, pero la flecha me lleva para intentar ir por el camino rápido que no puedo ir, ¿no? Tenía que ir a la playa. Creo. Había un mapa, tal vez, incluso. El brazo. Había un mapa que me servía de todo. Tenía que ir al manantial. Tenía que ir al manantial. Casi seguro que tenía que ir al manantial. Y creo que puedo viajar directamente al manantial. Debes subir por la mano. ¿Qué mano? Pero había una misión secundaria para hacer en el manantial, ¿no? A que ya la hice. Seguro que la hice ya. No. Aunque no es en el manantial realmente. Es en la playa del manantial que hay una exclamación muy grande para hacer. Pues ya hago la misión. Me he acordado de una cosa. Tenía que hacerla inmediatamente. No puede ser de otra forma. Los restos son los restos de como se llame. O sea, son el... Nemesis? Génesis? ¿No? De aquí viene el dichoso sonido. Del robot de la tía. Vamos a decírselo a Prox. ¿Quién es Prox? Sesor externo. ¿Esto no lo necesitas para algo? ¿No podrías volverte a montar en el robot y manejarlo y liar la parda con superpoderes de robot cheto? Pregunto. Sulk y Fiora tienen que tener superamistad del copón. Que no tengo. Voy a dejar rápido. No sé por qué estoy andando. Estoy aquí gastando pierna. Como un estúpido. Pero el caso es que no sé qué tenía que hacer. No recuerdo el punto de la historia que me dijeron lo que tenía que hacer. Debo suponer que todo tiene que ver con curar al chiquillo. Había un chiquillo de la raza esta medio robot, medio humana, que no podía crecer por algún motivo. Toda la historia va a girar en torno a eso seguro. La cosa es que Idefix, este, no podía crecer. Y entonces todo será eso. Tendremos que regarle o algo. Toma, ¿tú querías algo? ¡Qué faena! ¿Y ahora qué hago? Menudo bochorno. ¿Por qué estoy leyendo tu texto? Parece que tienes un problema. No jodas, Sherlock. No tiene sentido disimular la puerta de mi casa. Se ha roto. Es robot. No hay manera de abrirla y claro que así no puedo entrar. No tiene ni superfuerza ni nada por el estilo. ¿Puede abrirla? Podría regalar un momento si tuviera las piezas necesarias. ¿Por qué no me echáis un cable? Unas pocas piezas. Tenemos que coger. ¿Dónde? Materiales. Hay varios objetivos. No pienso leerlos. Muchas gracias. No, olvídate. Vive en la calle. No tienes nadie con quien vivir. Tú, no se te ocurra, estúpido Ricky, aumentar la amistad conmigo. No te lo permito. Bien. ¿Para qué he vuelto? Ah, volví aquí para entregar la misión. Pero a lo mejor no hacía falta entregarla. Aunque las rojas sí que solía hacer falta hablar con la persona que te ha pedido la misión, ¿no? Estoy en lo cierto o me lo acabo de inventar. ¿Alguien de aquí quería algunas piezas de alguna cosa? ¿Tú, tal vez? No, pensad que llevasis tanto tiempo por aquí. Quería preguntaros. ¿Cuántos sabréis sobre nosotros los máquinas? Que sois medio humanos, medio robots. ¿Hace falta saber algo más? Si tenéis interés por conocernos a fondo, sé la manera perfecta. ¿Se me está declarando? ¿Se me está insinuando? Toda nuestra vida en Meconis está registrada en una serie de chips. ¿Puedes encontrarlos en el campo de Meconis? No hace falta, tampoco me interesa tanto. Una auténtica media de información sobre nuestra raza. Os agradeciéramos mucho que... Dierais con los chips. Me gustaría tanto que recordáis los recuerdos de antaño. Bueno, sois robots. ¿No lo almacenáis en la memoria que tenéis interna o algo? La historia y eso. Recobra cuatro chips de registro. 900, no sé cuánto. Dispersos por el campo de Meconis. Te voy a ayudar sin problemas, por supuesto. Oye, tú, Ricky, deja de tener amistad conmigo. Te he puesto de relleno. Y en plan coña. Pero lo voy a buscar luego, si eso. Si no tengo nada mejor que hacer. Voy a suponer que la misión esa se entregó automáticamente, lo cual es posible. Y voy a hacer como que nada de esto ha pasado y voy a salir... Ahora sí, de verdad. Voy a salir del campamento este de los humanos robots humanos. Y ya está. ¿Y puedo viajar rápido a otros puntos? No, eh. Todavía no he descubierto cómo salir del brazo. No me dejaba en el otro día. Y vamos a seguir la flecha. Y donde quiera llevarme, me llevará. Y si es al medio del mar, que así sea. En cuanto pueda, me voy a tirar al agua y voy a empezar a nadar. Y donde aterrice, ahí he aterrizado. Y creo que va a ser antes de lo que esperaba. Oh, no. Eso es en el otro brazo, eh. Eso es por ahí. Eso está con... Eso se puede caminar para allá. Uh. Vale, ya sé para dónde es. Pero es en el otro brazo donde estuve el otro día. O sea que tendré que nadar para la derecha. Pese a que pareciera que el... El... La flecha te diga que es para la izquierda. Es por donde el otro día cae seguro. Pero bueno, lo mismo de... No sé. Si me había dado cuenta el otro día... Me devolvieron automáticamente al pueblo seguramente, eh. Seguro que sí. Pues tenemos que curar a... Fiora. ¿Puedo coger el camino rápido y hay alguna forma de bajarse por aquí en medio? Oh, había un viaje rápido todo este tiempo. ¡Mierda! Bueno. Da igual. Lo he hecho, he hecho esta. Tampoco... Puedo pasar de los enemigos así bastante fácil. ¡Mierda! 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 ¡Sul! ¡Sul! ¡Tíos! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Dios! Ver todas las conversaciones estas de amistad tienes un coñazo. Porque están en medio de la puñetera nada a la mitad. Hay robots que me quieren pegar. Voy a suponer que puedo con ellos. Con ese de atrás, no. Prefiero matar al de adelante. Es más, puedo pasar de ellos. ¿De qué estoy hablando? ¡Uh! Ese no me cae bien. Ese tiene mala pinta. No me quiero meter... No quiero problemas. Yo solo quiero llegar a... La torre, supongo. ¡Aquí hay muchísima gente! Esto está plagado. O sea, hay más gente aquí que en el desfiladero de la muerte del Mekonis. Yo suponía que era... Aquí es la batalla final. Aquí había más robots que la madre que le parió. Pero aquí abajo, ¿no? Esto es un sitio abandonado de la mano de Dios. O sea, aquí no tiene que haber piezas de recambio ni de nada. Los robots estos se tenían que morir. Bueno, está el campamento de los robots humanos. Supongo que se alimentarán de ellos. Pero hay demasiados robots. ¿Cómo puede sobrevivir el campamento de los máquinas tanto tiempo? Si aquí hay más gente que en el propio Mekonis de verdad. Que en las fortalezas organizadas donde están los generales wise. Y los cabeza metálica o como se llamen. Aquí hay más gente. No es posible. Están todos locos. Y luego aquí no hay nadie. Creo que es por aquí, pero... Tengo la impresión de que a lo mejor estoy en el dedo que no era. De hecho, la flecha me está indicando que... No estoy donde tengo que estar. Pero ya que estoy, voy a coger las cosas. Pero me parece que por aquí no es. De hecho, esto está un poco de relleno. Pingüino etérico. No, ¿por qué no? Volvamos con la cabeza gacha. Y arrepintiéndonos de nuestras decisiones. Cuidado con el agujero. Pero por aquí no es. Tiene que ser ese dedo. Suponiendo que es un dedo. Y se han ido todos ahora. Todos los robots se han pirado. En cuanto no miraba. Coño, ha parado de llover. Me meteré con el único bicho no robótico que vea. ¡Tú! Pterodáctilo. Ven para acá. Te escribo una piedra. Ups. No puedo. Da igual. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Dónde tienen las junturas? ¿Cómo subo para allá? Esto está diseñado regular. ¿Qué clase de mano es esta? ¿Habrá que seguir el camino verde? Pues me voy a meter contigo. Quiero matar a alguien. Pero solamente a uno. Y tú vas a ser el elegido. Contra los otros no quedan muchos y podrían volar. Hablando de ello. Mira, hola. Son los guardias de élite o lo que sea. Pero me han venido a buscar. Y va Ricky se duerme. Es que tiene un huevo cuadrado. Oye robot, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Bien? Te estoy dejando aquí a lo tuyo. Pero que bien. Te he puesto un traje de mamarracho. Como el resto del grupo. O sea, que más te vale hacerlo bien. Tienes unos estándares que alcanzar ahora se esperan muchas cosas de ti. Antes no. Porque eras un robot y no tenías... Voy a ponerlo del daño a los Mechon por si acaso. Y no había nadie para vigilarte ni nada. No se esperaba nada de ti. Pero ahora ya tienes que cumplir ya, digo. Con unas expectativas. Necesitamos que mates Mechon si esas movidas. Porque vas vestida como una mamarracha. Como el resto del grupo. Y ahora es una de nosotros. Así que no puedes ser menos que lo que más. Y ha venido toda la fauna también a visitarme. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, tenemos poder de la amistad. Pero va luego. No me hace la pena pagar un... Terex. ¿Cómo te llamas? Terex. Por supuesto. Uuuu. Estoy os tuneando. Aunque tengo la amistad por las nubes. Tío, ¿cuántos robots se han unido a la pelea? Yo solo quería matar a un bicho de estos porque se me cruzó por el medio. Y digo, ¿por qué no voy a matarlo? Es lo peor que puede pasar. No tiene amigos que vayan a rodearme y meterme una paliza. Ni nada. Pernedas Orión. Fantástico. Dios, no mereció la pena. Botas amatista. Motor de calidad. Tengo muchos objetos que esos que seguro se pueden vender. Cuando... Aunque tengo un montón de armas. Hace bastante que no vendo. Claro que también. Aquí abajo no sé si me fío de venderle cosas a los robots humanos. Es evidente que... Es el siguiente paso de la evolución de los robots. Es evidente que por algún lado, probablemente Jesús Gil, este robótico que tienen, esté conectado a Skynet o lo que sea y se piensa en rebelar contra los humanos. Van de buenas, pero eventualmente se rebelarán contra los humanos. Vale, hay demasiados objetos como para que no me enfrente a vosotros. O sea, si fuera por otra cosa no, pero los objetos mandan. Alerta de sistema. Me cago en su padre. Si no, llamo a la seguridad. Por eso no me tengo que meter contra estos bichos. Porque llaman a mala gente. Hostia. Que grito ha metido la figura, a pesar que la habían matado. No tengo curandero a todo esto. Puede ser ligeramente malo. Pero por ahora está funcionando. Supongo que la robot tendrá bastante resistencia por ser un robot y todo eso. Y esas movidas. Y Fiora tendrá siempre armas anti-Mekon, ¿no? Como... Aunque bueno, hemos salido de lo de las máquinas. Que tenían siempre cosas anti-Mekon, TOS. Aunque a lo mejor tenía que haber mirado mi inventario y mis armas. Lo que hacemos puedo coger más mierda del suelo. ¿Cómo podemos desangrar a un robot? Vale. Todo ha salido estupendamente. Botas de amatista. No tengo que mirar mis armaduras. Cuando llegue a la siguiente ciudad, haré acopio. Y me pondré el traje más ridículo que pueda. Otra vez, como siempre. Que ahora mismo Zul va muy bien vestido. Y no sé si me gusta que Zul va bien vestido. Zul tiene que ir el peor que todos. Y ahora mismo lleva la bata de científico loco. Aunque tiene las piernas estas con pinchos. Así en plan malo de película. Pero... Va muy bien conjunta. No me gusta. No habrá ninguna ropa amarillo chillón o rosa o... Yo qué sé. Una camisa hawaiana o algo así. Que podamos poner todo junto. Y unas botas de estas que se iluminan cuando andas. Como los chiquillos. Eso puede estar bien. El juego necesita más trajes ridículos. Y creo que ya he llegado a un punto en el que... No tengo suficientes trajes ridículos que ponerlo. Y al fin y al cabo es de lo que va el juego. De vestirlo a cada cual peor que el anterior. Y voy a suponer que es por aquí por donde tengo que ir. Porque tampoco parece que no. Por aquí tiene que ser. Para arriba vamos. Aunque no parece que me digan ir tan para arriba. Vale. Sulk. Venga, tírale. Coge las cosas. ¿Qué hace una ciruela aquí en medio? Me están sacando de la inmersión del juego. Me han puesto una ciruela en un sitio donde no debería haber ciruelas. Y ya no puedo tomarme la historia en serio. Nada más que por eso. Muy mal. ¿Quiénes son los desarrolladores de este juego, por cierto? ¿Quién desarrolla el juego este? No es Bandai ninguna de estas típicas, ¿eh? ¿Cómo se llama el desarrollador ahora de esto? ¿En Nanko o alguna movida? No, Nanko y Bandai es lo mismo ahora, por cierto. Pero no me acuerdo. Lo he olvidado totalmente. Oye, Ricky, falta de respeto. Dicen que es más para abajo esto. Esto no se aclare. ¿Estoy subiendo de más? Esto es muchísimo, muy grande. Estrella hermosa. Hemos tocado el firmamento. Monolith Soft. Ah, vale. Se me había olvidado. Totalmente. Quiero mirar a los lados a ver si hay algo. Y está... Sol que parece un... Que parece un mono. Yendo de un lado para otro. Esto me sigue diciendo que para allá. Espero no tener que haber llegado desde el agua tirándome o algo. Pero yo voy a llegar hasta arriba del todo. Y a las malas salto hacia la playa. Y a tomar por culo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hacemos... Una zambullida desde arriba. ¿Cuántas más secciones de escalera hay? O sea... Con tres tramos... Yo estoy ya satisfecho. No me hace falta subir mucho más alto tampoco para... Para asumir que estoy subiendo a un sitio alto. O sea... Todo esto me parece ya un poco reiterativo también. De escalar. Y se van a cansar los brazos. Y eso no puede ser. Ahora, la hostia puede ser importante. No se acaba. ¿He entrado en un bucle infinito como las escaleras del Mario 64? Creo que he entrado en un bucle infinito como las escaleras del Mario 64. Esto realmente no acaba nunca. Y si me lo hacia abajo seguro que estoy a la misma distancia. Estoy a tres metros del suelo en realidad. Haciendo como que subo. Pero en realidad son unas escaleras mecánicas hacia abajo. Y no termino nunca de subir. Esto no se acaba. Se ha buqueado el juego y me ha generado más escaleras de las que había. No, ya está. He llegado a alguna parte creo. Debo suponer. A ver. Bien, maravilloso. ¿Para qué subió aquí? Estoy muchísimo alto. Vale. Eso lo había deducido ya. Pero esto... La flecha indica hacia abajo desde hace un rato. Y esto solo sube para arriba. Espero no estar entrando donde no me llaman. Y que haya algún tobogán o alguna cosa que me haga llegar a donde realmente tengo que ir. Hacia abajo. A un término... Pero esto sigue subiendo. Esto son más escaleras. Esto no baja. Esto no está bajando en ningún momento. Aunque de la flecha tampoco tengo que fiar mucho. Pero creo que he subido ya más de lo que tenía que subir. Pero bueno. Me fiaré de que es el único camino que he visto así a simple vista. Pero no de nada más. Que sí flecha. Que hay que ir para allá. Pero no puedo atravesar el dedo. Así por mi propia voluntad. Que yo sepa todavía. Pero la flecha me miente. Como la de Crisitashi. De hecho me está llevando al otro lado. Ah, ¿por qué no? Bonito brazo, por cierto. Sigo sin saber cómo demonios de un brazo... Vamos a llegar a subir al resto del cuerpo. Tendremos que llegar hasta el pie en algún momento. Pero... Pero no me explico todavía cómo vamos a llegar. Ese enemigo parece fuerte. Por el único hecho de que es rojo. Zona secreta. Zona secreta llama distante. Creo que por aquí no es. No sé por qué es, pero creo que por aquí no es. Y mira, me he encontrado a Moltres. Llámate a Articuno y creo que no estará feliz por... Ah, 95. Vaya, pues te vayan dando un rato. Si no te importa voy a coger esto y voy a tener una conversación. Entre Sulk y Riki. O sea, no. Con superamor del infierno. Bueno... Oye, ¿me puedes llevar a donde tengo que ir, Moltres? Creo que no me... No... Creo que por aquí no es. Es Charizard. ¿Quién eres tú? Creo que se ha cabreado. Yo no. Cogí al robot. A mí no. Que le den a Riki. Llévate a Riki. Es redondito y seguro que está delicioso. Bueno, pues ya hemos llegado a donde teníamos que ir. O sea, que por aquí no era. Hola, Moltres. ¿Cómo te va? Vamos a hacer... Vamos a dejar pasar el hecho de antes... Pues, ¿cómo llego a donde tengo que ir? Este parecía el único camino... Menudas escaleras, ¿no sabes? Lógico por donde ir. Pero es que la flecha me está señalando para allá. Para... Para lo que debo suponer que es Mekonis en la distancia. Pero no es tan fácil. O sea, hay un océano infinito... Que no veo yo como... ¿Qué es eso? ¿Eso es una especie de autopista? ¡Ja! ¿Hay alguna forma de subir desde el agua hasta este dedo? Porque sería un momento bueno de descubrirlo. Y creo que la respuesta no me va a gustar. Pero... Vamos para allá. ¡No! ¡No, juego no! Esto no es barandilla ni es nada. Esto lo podemos saltar... ¡Uuuh! ¿No me deja su... No puede... No puede no dejarme tirarme al agua. Me niego a creer que el juego no me esté dejando tirarme al agua ahora mismo. Tiene que haber alguna forma. No pienso recorrerme las escaleras hacia abajo otra vez. Tiene que haber algún punto débil en la barandilla del que podamos saltar. Nintendo, déjame libertad de suicidarme de la forma que yo quiera. Esto no puede ser. O sea, hay una forma. Que es incordiarle al Moltres. Y tirarme para abajo. Lo que pasa es que está encima de... Rocas puntiagudas. Y que no son buenas para mi salud. Pero ¿sabes qué? ¿Qué demonios? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me respawnen aquí? Hola, Moltres. Adiós, Moltres. Hasta luego, pringao. Ups, eso es malo. Moveros hacia el agua. Moveros hacia el agua. No voy a llegar al agua. No voy... Adiós, mundo cruel. ¡Eh! Maravilloso. Y los otros dos respawnen aquí debajo totalmente vivos. Fantástico. Bien, esto ha sido un fracaso. Se me ha hecho de día. Vamos a recorrer el camino de los fracasados. El camino... La marcha de la vergüenza. Para ir andando como las personas hasta el final. Del pasillo este y volver a bajar. Mientras seguiré colimeando para abajo. Entonces, había dos caminos. Izquierda y derecha. Debe tomar el de la derecha. Que me lleva a las escaleras misteriosas. Y el de la izquierda. Que me lleva a una especie de autopista espacial. Debo suponer. Que parece que conecta con el pie, eventualmente. De alguna forma. ¿Hay algún camino más rápido? O sea, ¿cuánto daño me hace de forma realista? Uh, esto es muerto. Pero puedo hacer un poco esto así. Engañar un poco al sistema. Y no perder vida. Vale. Todo ha salido estupendamente. Vean los tramos de escaleras, macho. Te puedes morir. No se puede girar para la derecha en ningún momento, eh. Que me la había perdido. Para la izquierda, digo. Para la autopista esta misteriosa. Parece que por ahí, a lo mejor. No sé. Vamos para abajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, oh. No, agárrate. Agárrate. He cogido eso. Mierda. ¿Dónde me respawnearán? He saltado demasiado de lado. No sé por qué me lo estaba imaginando. Bien. Vamos otra vez. Ánimo. Con ritmo. Adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que vuelvo a saltar mal? Caguen. Tendré que haberme agarrado mejor. A lo mejor a la escalera. ¿Por qué no te transportas por el mapa? Porque esa es la solución de los perdedores y no hay ningún teletransporte abajo. Básicamente. O sea, hay teletransporte abajo, pero tengo que dar más vueltas realmente que venir hasta aquí. Supongo. No lo sé realmente, pero sí. No veo por qué no. Pero esto ha sido totalmente inútil. Y pensaba que el mapa me estaba diciendo totalmente para acá. Es más fácil venir para acá que ir para el... Que darte cuenta del sitio donde te indica el mapa, yo creo. Tú ves muchas escaleras y cosas por arriba y dices, pues por aquí tendrá que ser. Esto parece demasiado importante para que sea optativo, ¿no? Pero no, era optativo. ¿Qué cosas más maravillosas? ¿Y ahora? Ahora es cuando, venga. Además que lo de... Esto se veía desde abajo súper fácil. La barandilla de arriba. A ver, agárrate. Gracias. ¿Y ahora es cuando le tiras a lo loco? Bien. Bien. Un poco más. Ahora es cuando. Fantástico. Ricky, deja de transportarte, tío. Es inquietante. Y ahí está donde tengo que ir. Tiene toda la pinta. Pero tengo que bajar por aquí. ¿Dónde están las escaleras? Antes de lamentarlo. Mira, Ricky, qué ansías. Ahora es cuando. ¿Ya qué estoy? Cojo esto. No puedo coger esto. Está en una dimensión paralela ahora. Está en una dimensión paralela. Vale. Poco a poco. Con buena letra. No sé, la verdad. Que quieren que vaya por aquí para coger objetos. Porque no me apetece así una cosa exagerada ahora mismo. Porque puede que no vuelva vivo. Vamos por aquí. Voy a coger todas las cosas que son gratis. ¿Y ahora qué? Anda, pijo. No me toque lo... ¿Cómo no he visto eso? Suficiente. Vale. Desde abajo se ve un poco peor, honestamente. Vale. Supongamos que es por aquí. Y espero que no me haga falta tener algún vehículo o alguna misión que no haya hecho. O algo así en el pueblo este de los... Eh... De los horrendes que estos faciales robóticos. Porque más al sur no pueden vivir. Seamos honestos. Así que dejemos a los paletos robot. Y continuamos para adelante. Esto está en rojo. Rojo significa bueno. Generalmente. ¿Por qué me han dado acceso? ¡Oh! Estamos invitados. Pensaba que habría algún jefe, algún enemigo o algo. Esto es súper precario. Me encanta tanta tecnología futurista y tanta historia. Robots, mitad robots, mitad humanos. Y luego nos hacen construir una carretera medio decente. Bien. Creo que hemos llegado... Creo que vamos a llegar al pie. Supongo.